¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Y saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. Quédense con nosotros. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la Subdirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica y la Subdirección de Arte y Cultura, en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias y el Espacio Interactivo La Rodadora, nos presenta sábado a sábado, cada semestre, diversas charlas de ciencia para jóvenes, niños y para toda la familia. Indudablemente es un espacio que ha crecido y que se ha desarrollado en nuestra ciudad y que muchos han apreciado y han tenido la oportunidad de asistir. Cada sábado se desarrolla una propuesta en donde un científico de México nos acompaña para compartirnos una temática. En esta ocasión, bueno, vamos a recibir aquí en nuestros estudios de UACJTV a la doctora Alejandra Castro González, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de transmitirle a los quienes escuchan lo que hacemos en la universidad. Claro que sí. Y bueno, la doctora Alejandra Castro González, profesora investigadora de la UNAM, química, farmacéutica, bióloga, egresada de la Universidad Veracruzana con maestría y doctorado en ingeniería química, también doctorado en ingeniería por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, actualmente se desempeña como de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y bueno, pues le damos la bienvenida porque ella está compartiendo el día de hoy pues una temática muy interesante sobre la historia de las cosas. Vamos a ver por qué la maestra le puso este nombre a esta charla científica y bueno maestra, pues vamos comenzando primero sobre sus estudios. ¿Cómo es que usted se anima a entrarle a estas cuestiones de la química, de la biología, que a veces son, están muy alejadas a veces de nuestras familias, ¿verdad? Estos referentes. ¿Cómo llega a usted la química, la biología? Pues es una historia bastante larga. Yo estudié química, farmacéutica, bióloga para entrar a trabajar en el seguro social. Ese fue mis inicios. Y hice una maestría para poderme titular de la licenciatura, pero cuando yo ya empecé a ver las temas de la maestría, me empezaron a gustar y hubo una doctora de la UNAM quien ofreció temas muy de ciencia aplicada en un ingenio azucarero. Y entonces en el cual yo fui, fui a hacer esa estancia en el ingenio azucarero. Vi que las cosas ahí, hay muchas problemáticas actuales en nuestra sociedad, en nuestro país, en las cuales yo podía resolverlas si yo terminaba la maestría. Entonces terminé la maestría y esa misma doctora empecé a ver en su laboratorio, en la universidad, cómo ella trabajaba y me gustó, me gustó mucho porque además de hacer ciencia, nosotros tenemos la misión de formar recursos humanos. Es decir, a los estudiantes que se están apenas integrando a la sociedad, que ellos tengan ética, cuidado del medio ambiente, sostenibilidad y bueno, formarlos como buenos profesionistas para el país. Claro, ¿qué descubrió de estas ciencias, de estas esferas del conocimiento que pudiera ser verdaderamente significativa y aplicable en nuestra vida cotidiana? Porque a veces, como en otras ocasiones que viene algún científico, digo que pareciera que la química, la física, la biología y todas estas cuestiones nos quedan muy alejadas de la vida cotidiana, pero esto no es así. No, no, no. Nosotros estamos en contacto directo todo el tiempo con la química, la biología, la física. Son ciencias básicas muy importantes para la formación de un profesionista, en el caso de las ciencias, que debería de saber los principios básicos para entender cómo funciona nuestro mundo y todas las cosas con las que tenemos en contacto con ellas. Claro. Cuando hablamos de esta charla que usted ha desarrollado en varios lugares del país, la historia de las cosas, ¿a qué nos estamos refiriendo? El mundo pues va evolucionando, cada día nos van presentando pues nuevos productos, nos van presentando nuevos servicios, la gente estamos en una cuestión consumista muy fuerte, el ser humano pues ha trastocado inclusive los límites del cuidado del medio ambiente, ¿qué es lo que está pasando en relación a la producción de todo lo que está pasando con el ser humano? ¿Cómo lo está planteando usted en esta charla? Sí, en esta charla vamos a platicar sobre cómo surgió el consumismo, por qué compramos las cosas y cómo están interrelacionadas todas las industrias, las que son farmacéuticas, las que generan la comida, o sea, las alimenticias, también las industrias que son del calzado, del vestir, muchas industrias que están relacionadas para que nosotros estemos consumiendo productos que a veces no son necesarias para nuestra vida. Y bueno, todo esto, ¿cómo se originó? Las cosas empezaron a crearse en una forma industrial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues se vio en decadencias, gastó mucho dinero para esa guerra y lo que sucedió fue que un economista lo que hizo fue toda una estrategia para que el país se levantara a partir de la industrialización de esas cosas. Ahora, esas cosas tienen que romperse, quemarse, destruirse a una velocidad siempre mayor. Por eso ahora vemos las cosas que nosotros las compramos y tienen un cierto periodo de uso, tanto un uso que lo vemos por la moda y otro uso que es porque ya se descompusieron, ya están programadas a descomponerse. Y eso no sucedía antes. Ahorita en la actualidad tenemos en referencia a los alemanes, yo estuve viviendo ahí un tiempo y ellos tienen una ideología muy diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos muy cercanos a Estados Unidos y por eso tenemos esa influencia. Pero en Europa lo que se llama la mayordomía, es decir, el cuidado de que las cosas duren más tiempo, de que solamente se compre lo necesario. Y les voy a decir un pasaje de cuando estuve viviendo en Alemania en un laboratorio, donde nada más, bueno, yo llegaba como a preparar unas soluciones y las soluciones yo nada más utilizaba 25 mililitros todos los días. Yo dije, bueno, voy a preparar de una vez para el mes un litro de solución para que no esté yo preparando todos los días. La ideología de los alemanes es tal que me dijeron, tú no puedes preparar un litro, porque la que vas a necesitar justo para hoy son solamente 25 mililitros y eso es lo que tienes que preparar. Y dije, pero ¿cómo es posible? Bueno, entonces ya me di cuenta del porqué y es para no generar residuos tóxicos. Entonces, ellos tienen un cuidado del ambiente muy, muy, muy estricto, tanto que es así incluso para la electricidad. La iluminación por la noche en los restaurantes es por medio de velas. Quien se lo platicaría yo aquí en la Ciudad de México, donde hay muchas luces, a lo mejor en Las Vegas, en todas estas cosas, el gasto de la energía es lo que más existe. Y en cambio, ahí en Alemania yo les preguntaba, ¿por qué no estás utilizando electricidad? Ellos decían, porque eso es un costo para mi país. Si yo gasto energía, el país va a necesitar buscar de dónde generar la energía para nosotros como ciudadanos. Y yo estoy preocupada por mi país para no causarle más problemas. Y ahora que se dice... Y no gastan energía. Doctora, ahora que se dice, por ejemplo, utilizar más, inclusive en las avenidas de las ciudades, se están cambiando las luminarias por focos LED. Aquí mismo nosotros en el estudio parece que todo esto va evolucionando y necesitamos cambiar a focos LED en nuestras casas, ¿verdad? Ahora inclusive el Infonavit nos da ciertas situaciones renovables o de cuidado del medio ambiente. Y esto va transformándose en una cultura, pero ¿esto cómo se va dando, doctora? Esto, la ciencia no puede avanzar si no está de la mano con las problemáticas actuales en las empresas públicas, privadas y también del gobierno. Todas las políticas tienen que ir de arriba hacia abajo. No podemos avanzar de abajo hacia arriba. Entonces, aquí es muy importante que las políticas del gobierno sean así. Ahora, está lo de los focos LED y de las políticas cuando hacen edificios que tienen que tener unos ciertos parámetros de sustentabilidad. E incluso le reducen algo en los impuestos. Pero esto es aún todavía muy vago. En países del primer mundo, volvemos a Europa, son muy, muy estrictos. Ahí sí tienen que cumplir casi con 50 razones por las cuales se están disminuyendo las emisiones efecto invernadero en una forma muy estricta, lo que no tenemos aquí en México ni en Estados Unidos. La energía se rige de la siguiente forma en la cuestión política y en el crecimiento económico de un país. Entre más energía gaste un país, más crecimiento económico tiene ese país. Y esto no va de la mano con estos países que son europeos porque ellos, aunque tengan un poder adquisitivo más grande, ellos consumen menos energía. Entonces, la energía es un factor vital en el cual nos indica si un país es mayor económicamente o menor. Pero esto nos tiene que desligar de estas situaciones. Ahora vamos con lo de los focos LED. Los focos tienen una situación de que a lo mejor consumen menos energía, pero a la hora de destruir estos focos también generan emisiones. Se sabe que cuando nosotros nos llega el producto, no sé, supongo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta mica, tiempo atrás, para producir esta mica, necesitamos incluso extraer, este es un producto de un combustible fósil que viene del petróleo. Y desde que nosotros extraemos el petróleo, desde que lo llevamos al proceso, desde que separamos todos los compuestos necesarios que nosotros necesitamos para crear esta mica, se crearon muchas emisiones, tanto al aire, al agua y al suelo, que nosotros no vemos cuando tenemos el producto aquí, justamente aquí. Y después a veces, ¿todos estos productos van al desecho? ¿Todos estos productos van a las basuras? Y representa solamente el 1% de las emisiones que se generaron antes de crear este producto. Ahora, recuerdo yo esta cuestión de los pañales, doctora. Ahora, anteriormente, pues, a algunos les tocó, o nos tocó los pañales que usaban las abuelitas, ¿no? De tela, ¿verdad? Más ecológicos, algunos todavía lo están utilizando, pero ahora, pues, son los pañales de desecho rápido y a tirar. ¿Y esto qué nos está generando en el planeta? Sí, eso se creería, ese es un ejemplo base que yo doy en mis clases en la universidad. Uno pensaría que los pañales desechables contaminan más que los pañales de antes. No es cierto. No es verdad. Ah, muy bien, miren, nos está sacando esa duda. Sí, la situación es que el pañal, el de algodón, en su creación, o sea, cuando tenemos el producto del pañal, en la creación de ese producto, no está contaminando. Contamina más en la creación del producto el pañal desechable que el pañal normal, pero en el uso, es decir, si nosotros utilizamos el pañal, necesitamos lavarlo con detergentes, químicos y el uso de un recurso no renovable que es el agua, que es un recurso muy preciado que se nos está terminando. Y entonces el impacto ambiental de un pañal desechable es menor que el de un pañal de tela, porque el pañal desechable bien confinado solamente va a un relleno sanitario que esté bien dispuesto y de ahí ya no tiene ningún tipo ya de emisión. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar todo lo contrario, y pudiéramos pensar que los pañales están siendo parte de esta contaminación que en ocasiones va aumentando el calentamiento del planeta. Digo, pues a nuestro compañero Alejo, ya sabes que no estás contaminando mucho con lo de tu bebé. Sí, y así hay otro ejemplo como los pinos de Navidad. Maestra, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Perfecto. Y platicamos de los pinos de Navidad y también platicamos sobre este recurso que acaba usted de comentar, el recurso del agua. México es uno de los países con el mayor número de agua embotellada, pero ¿qué pasa con todo ese PVC? ¿Qué pasa con todo ese plástico después de consumir el líquido? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Énfasis, compartiendo la riqueza que nos presenta el programa Sábados en la Ciencia. UACJ TV 44.3 La Cocineta Los lunes a las 2.30 de la tarde Perfiles De lunes a viernes a las 3 de la tarde En esta esquina Todos los martes a las 3.30 de la tarde Mayday Lunes 3.30 de la tarde Cinemático Miércoles 2.30 de la tarde Psicovida Jueves 2.30 de la tarde UACJ TV 44.3 Aquí proponemos Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete emprender. Visita pepitono.com Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos compartiendo el día de hoy sobre la historia de las cosas, el impacto ambiental del modelo de producción y consumo que usamos en el planeta, cómo lo estamos utilizando y para ello nos está acompañando la doctora Alejandra Castro de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues estamos descubriendo cosas interesantes de lo que utilizamos en lo cotidiano. Ya próximamente estaremos en tiempos decembrinas, en tiempos en los que la gente quiere un árbol de Navidad en su casa, maestra, y pues algunos optan inclusive por un árbol, pues natural. Háblenos sobre esto. Sí, hicimos un... Bueno, estos estudios como lo que conté del pañal, como lo del árbol de Navidad, se refieren a análisis de ciclo de vida y hay quienes son expertos en eso y hay que hacer, bueno, una serie de investigaciones para poder llegar a un resultado. Ahora, en los árboles de Navidad, yo tengo un árbol de Navidad de hace ya muchos años, cuando tenía yo cuatro años. Ah, todavía lo guardabas. Y todavía lo sigo poniendo cada año. Sí. Ahora, cuando supimos de este estudio, este estudio, bueno, está publicado en revistas internacionales para quienes se ubican sobre análisis de ciclo de vida y entonces los pines de Navidad, si yo hubiera usado un pino de Navidad natural durante todos estos tiempos, pongamos 20 años. Bueno, no tengo 20 años, pero tengo... Sí, sí, sí. Entonces, 20 años, si son 20 años y lo sustituí por un solo pino de Navidad de plástico, yo contaminé más con el pino de Navidad de plástico que si hubiera utilizado yo 20 árboles de Navidad natural. ¿Por qué la situación? Si hubieran sido... Bueno, si son naturales y vienen de un vivero que se dedica exclusivamente para generar árboles de Navidad, están continuamente reforestando esa área y tienen ciertos periodos en los cuales lo cortan. Pero en el pino de Navidad, que es de plástico, el de plástico para generar desde el... O sea, todas las plumitas que tiene el... O sea, las hojitas, el árbol de Navidad, todo es plástico, se generaron emisiones. Y el árbol de Navidad representa el 1% de las emisiones que se generaron, ríos arriba, emisiones al ambiente, al aire, al suelo y que no se compara con lo que yo hubiera usado pinos de Navidad natural. Y bueno, allí está esta cuestión, pero también está toda esta tala inmoderada que observamos en muchas partes del mundo que nos genera una cuestión muy desafortunada. Yo estoy muy cerca del Estado de México y en el Estado de México hay una cuenca, una cuenca acuífera. Y se dieron unas reuniones en las cuales un presidente municipal del área dice bueno, ustedes se preocupan del agua, pero yo me preocupo de los árboles porque los árboles son los que atraen la lluvia. Y yo todos los días me levanto con áreas totalmente deforestadas. O sea, sin un árbol, todo. O sea, de la noche a la mañana vienen los talamontes y cortan todo. Entonces, ese es un impacto ambiental gigante. Claro, porque estamos hablando del agotamiento de la capa de ozono, del cambio climático, de la acidez de los océanos. Cuando hablamos del agua, doctora, estamos hablando de que México es uno de los países que mayor embotellamiento tiene de este líquido vital. Y estamos hablando de qué es lo que sucede con todas estas PVC, con todo este plástico, con todo este... que nos presentan el agua, lo tiramos, a veces hay un reciclaje, a veces no lo hay. Sí. La industria del plástico creció, o sea, a partir de 1950, que fue la revolución industrial. Y esto, el único beneficio lo tienen las industrias que están generando todo esto. Entonces, la industria del agua embotellada es algo... es una situación muy... muy complicada de hablar porque antes, bueno, mi mamá tiene 80 años y ella tomaba agua de la llave, sin ningún problema. Pero ahora quiso hacer lo mismo y no se puede porque ya la conducción del agua, ya las tuberías ya están muy gastadas, generan contaminantes y contaminantes al agua y entonces ya no es posible hacer esto. Pero volvemos a un país del primer mundo en Europa y en Europa se toma agua de la llave. Sí, así es. Desafortunadamente, los manejos de los diferentes sistemas que cuidan estas áreas del agua en nuestro país, pues, junto con algunas universidades, inclusive la UNAM hace poco sacó un estudio de un empoblado donde, pues, personas han muerto de leucemia por la contaminación de pozos y, bueno, pues, aunque se hacen advertencias, desafortunadamente han muerto personas y la contaminación nos va generando, doctora, pues, un ambiente difícil en el planeta. el ser humano ha cruzado a veces los límites en muchos de los procesos que deberían de llevarse de una manera natural, ha forzado muchas de estas cosas y nuestro planeta está en dificultades. En bastantes dificultades. Yo les paso un video a mis alumnos sobre los fenómenos que se van dando en cadena. Muchos hablan del deshielo de los polos y que van a subir los mares y, bueno, va a cubrir algunas playas, pero eso es el 5% de lo que pudiera pasar. Las corrientes marinas es como si fuera el sistema circulatorio de nosotros mismos, del ser humano. Las corrientes marinas es el sistema circulatorio de toda la Tierra. Los polos son como el bombeo, como el corazón, que hace que se hagan las corrientes marinas. No habiendo poles, no hay cambios de temperatura que hagan el impulso para que las corrientes marinas vuelvan a volver a girar en torno a la Tierra. Ahora, bueno, no en torno a la Tierra, sino en su ciclo. Lo que sucede es que una vez no habiendo polos, no va a haber ese bombeo de las corrientes marinas. Las corrientes marinas viene un estancamiento y ¿qué sucede cuando nosotros tuviéramos un estancamiento? Pues este, en nuestro cuerpo se nos pone la mano morada o así. Lo que va a suceder es de que el estancamiento es tal que la muerte marina se da, tanto de flora y fauna, y hay una descomposición total en todo el mar. no vamos a tener que comer del mar y esa descomposición van a generar gases que van a salir del mar y que inundan a la Tierra. El único aire que vamos a tener para respirar van a ser los árboles, pero los árboles nos dan el 50% de lo que nosotros respiramos. El fitoplancton que existe en el mar aporta el 50% de nuestra respiración. si no lo tenemos vamos a perder esa cantidad de oxígeno. Y los árboles, toda la vegetación que nos la estamos terminando en la Tierra no va a poder alcanzar a transformar todos esos compuestos que van a salir de esa descomposición marina. Y puede ver, esto ya ha sucedido en otras eras de la Tierra donde ha habido una extensión masiva de la vida. Y bueno, vuelve otro equilibrio de la Tierra, se vuelve a equilibrar y entonces volvemos a tener otros tipos de vida, de animales, etc. Puede ser que algunos de nosotros volvamos a quedar, pero sí va a haber una extinción bastante grande del hombre. De la huella del hombre, ¿verdad? En todos los espacios en los que habitamos, en los que cuando creamos una conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente, pues es el cuidado de las futuras generaciones. Yo veo a muchos niños con tantos juguetes, doctora, muchas muñecas, muchos juguetes que la industria pone a la venta y luego los padres de familia ya no hayan que hacer con tantos juguetes. Pero esto también resulta un ejercicio de contaminación muy grande también. Claro, o sea, todo lo que nosotros compremos que está hecho de plástico, de material que no es degradable, biodegradable, tiene una gran repercusión en el medio ambiente. Ahora, lo que hay que hacer desde este momento es pensar si realmente necesitamos esas cosas para ser felices. Desde 1950 la felicidad se vio disminuida. La gente tenía más tiempo para hacer cosas de su ocio, o sea, ser más felices, estar con la familia. Ahora ya no, ahora la gente requiere más tiempo para trabajar, llega cansado del trabajo a sus casas y lo que hace es ver la televisión para que en la televisión nos enajenen de comerciales en los cuales tenemos que ir de compras para sentirnos bien. Es decir, te sientes algo mal de la garganta, cómprate esto, ve a la farmacia, tienes que comprar. Estás mal de la piel, tienes que comprar tal crema para que se te aclare. Bueno, ya no vamos a poder platicar de todas las cremas que usan ustedes, las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas contaminan el ambiente? Sí, la industria cosmética es muy contaminada. Todas las industrias farmacéuticas, cosméticas, alimenticias, todo, todo generan muchas emisiones. y pues también como estamos también con mucha sobrepoblación, pues a la vez también necesitamos más animales, más reces, más cerdos para que podamos cumplir con toda la cadena alimenticia. Desafortunadamente, pues todo esto se va a los tiraderos, se va a nuestros pozos de absorción, se va a nuestros ríos, a nuestros mares. Sí. Y bueno, pues esta es la única casa que tenemos todavía, este planeta Tierra y pues es bien interesante ver de qué manera esta historia de las cosas nos va enterando de esta forma consumista en la que estamos cayendo los seres humanos, ¿verdad? Y en la que pues tenemos que tener mucho cuidado, así es que les invitamos a todos ustedes pues a tomar conciencia. Gracias por estar aquí en la universidad y en Ciudad Juárez. Ay, es un gran honor para mí poder hablarles de lo poco que sé porque en realidad el conocimiento siempre estamos aprendiendo día a día y pues lo poco que he estudiado pues sí, es una larga trayectoria de lo que he dedicado a mi vida a esto y pues transmitirles lo poco que sé. No, muchas gracias y apreciamos mucho este esfuerzo de venir hasta nuestra ciudad y venirnos a compartir estas ideas que esperamos pues nos hagan mejores seres humanos, ¿no? en este ambiente en el que vivimos. Sí, más tenemos que cumplir la parte espiritual, ética y también científica, mental, física, etc. Doctora Alejandra Castro, muchas gracias y la esperamos en otro momento aquí en Ciudad Juárez. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias en nombre de todo el equipo. Gracias.